Hola amigos, bienvenidos a otro tutorial. Esta vez vamos a hacer una bola de nieve. Lo que vamos a necesitar es un frasco de vidrio vacío con su tapadera. Vamos a necesitar agua hervida fría, dos tapitas de botella, mostacilla del color que a ustedes les guste. Yo busqué celeste y blanca. Vamos a necesitar brillantina, no purpurina porque la purpurina es polvo. Necesitamos brillantina o diamantina, como la conozcan en sus países, que es más piedrita. Un adornito navideño pequeño y silicona para trabajar. Comenzamos. Vamos a tomar la tapadera y del lado de adentro vamos a poner la primera, que es la que tiene el logo, esa es la que vamos a poner como base. Esta tapadera sirve para darle un poquito más de altura a nuestro adorno, porque si no queda justo pegado a la tapadera base. Esto lo ponemos al centro o lo más parecido al centro que ustedes logren hacer y volvemos a pegar. Esto tenemos que asegurarnos que quede muy bien porque es la basecita de nuestro adorno. Colocado, vamos a ponerle nuevamente al verde. Estoy usando estos colores, pueden usar blanco también. Recuerden que estamos usando los colores navideños, estamos impregnados del espíritu. Bien, y lo vamos a colocar sobre el otro y presionamos. Vamos a presionar porque recuerden que la silicona es caliente. Necesitamos que tome la forma que nosotros queremos. Ahora vamos a ponerle silicona de esta manera, como que es un derrame, porque esto da la sensación de hielo. Y nuestro santa tiene que dar la sensación de hielo, pero sin que cubramos todo el espacio. Luego, tomamos la figurita y le vamos a poner silicona en su base para sentarlo sobre los tapones. Muy bien, y así nos queda alto. Ahora, vamos a colocar acá silicón. Y vamos a poner nuestra mostacilla blanca y la vamos a poner ahí, la que se logre agarrar al silicón. Espero que se vea bien en la cámara lo que estamos haciendo. Tiene que ser muy cerca de nuestra figura porque recuerden que la tapadera tiene que ir pegada al frasco. Entonces, no podemos ponerle mucho en las orillas. En resumidas cuentas, esto es lo que se ve. Seguimos con nuestra mostacilla blanca. Y si tienen de otro color, bueno, ahora es momento de colocarlo. Ustedes pueden tomar adornos del pesebre y colocarlos acá. No es necesario que gasten, por eso estamos haciendo esto. Y vamos a la siguiente etapa de nuestra bolita de nieve. En este caso va a ser nuestro frasquito de nieve. Tomamos nuestro frasco, limpienlo bien, no le tiene que quedar nada de grasa ni nada. Y el agua que nosotros hervimos y que está fresca, la vamos a colocar dentro del frasco hasta la mitad. Ahora vamos a colocar nuestra brillantina dentro del frasco. Vamos a mezclar, para que no queden bonitos. Ahora vamos a seguir colocando agua, pero vamos a llenar hasta arriba, lo más que podamos. No se preocupen por el derrame, tenemos que llegar hasta arriba porque si no van a quedar burbujas y eso no se va a ver bien. Llegamos hasta ahí y ahora nuestra figurita la vamos a colocar dentro del recipiente. No se preocupen por el derrame porque no queremos que nos quede absolutamente nada de aire adentro para que genere burbujas. No se preocupen por el derrame porque no queremos que ni nada de aire adentro para que genere burbujas.